¡Nadie sabe de televisión más que ella! Ella es actriz desde que era un espermatozoide Un óvulo O la mezcla de gambas Cuando se gestaron Cuando empieza la vida humana Desde ahí ya es un humano que hay que respetar Es talentosa, guerrera Apasionada, carismática, magnética Y sobre todo muy profesional La vimos en infinidad de tiras Nos ha hecho reír, llorar Y pensar y razonar con sus ideas Y sus personajes de Zopilán Estuvo en verano ¡Ay, bueno! ¡No lo tenían anotado! No, no, nada anotado Leímos Wikipedia Leímos Wikipedia ayer ¿Todo bien? Hola Un poquita obsecuente, ¿no? Muy corta, me gusta Ahora, quiero arrancar diciendo una cosa Cuando digo que sabes más que nadie Hace muchos, 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 muchos años En una comida en la casa de Mexurtis Berea Ahí te conocí, te vi charlar un ratito con vos Hiciste dos o tres acotaciones sobre una tira Que estaba en ese momento al aire Como hablando de la química, la pareja Cómo tenía que ser el beso y demás Y dije, ah, este entiende todo Cómo tiene que ser Soy buena espectadora, primero y principal De telenovela ¿Sí? Sí, siempre vi telenovelas Me gustan Te copan Me copan, me copan ¿Y las tuyas te gustan? Sí, sí, sí Las que hice me copan La mayoría, unas me gustan más que las otras Pero en general ¿Todas fueron mejores que las anteriores para vos? Algo de eso hubo Claro Como que iba redoblando la puesta en algo En desafío, por lo menos La Leona para mí fue la más pava Leona Yo cuando, no lo quiero espolear Pero cuando muere Arana O sea Pero yo no la vi todavía No, pero era tipo Era real Todo el plan Todo, todo El plan era Había llorado casi como cuando se murió tu abuelo Sí, sí Cuando muere Arana Como diciendo No, ¿qué va a ser temporada? ¿Por qué lo matan en el capítulo 4 este día? Hicimos como en Disney Y viste que te matan a la madre de Bambi De una Pero todo proletario Un Disney proletario Siempre Con la Leona Yo pienso que pasó algo muy loco Con el público Con los espectadores Pero también entre ustedes Como grupo Sí Como que arman grupos muy unidos también Sí, sí Se arman buenos grupos Yo soy bastante cómoda con los vínculos No me gusta pelear ¿No te gusta? No Mi papá siempre me decía Cuando hay dos Si uno no quiere No peleás Bueno Yo la verdad que lo tengo como un poco Pero como que veo que se reencuentran Sí, sí, sí Tenemos una continuidad después Son grupos que se arman un año de laburo Muy intenso Muy cercano Indespectiblemente terminas ¿Cuánto tiempo antes de que sea un éxito Se graba eso? La Leona fue una particularidad Pues se grabó un año antes toda entera Claro Y después se juntaban a verla Tipo re Y después nos juntábamos a verla O hacíamos comentarios Whatsapp Y esas cosas Lo que es noticia Siempre es cuando Como cuando se juntó la otra vez Lo de Friends Es Montaña Rusa Cada vez que se junta Es noticia Sí Pero a mí me pasa algo loco Que es que vos estás en Montaña Rusa Y en verano del 98 Entonces aparecés como en fotos grupales Aparecés como metida en las dos Con muchos grupos Vos eras la mamá de Brisa, ¿no? Yo era la mamá de Brisa La hermana de Marcela Mayor de Marcela Klosterboer ¿Cómo era la movida Brisa? Brisa ¿Era hija de quién? Nombre con alas Eras Como yo me imagino a Fernández Lo recuerdo siempre Como con un martillo Arreglando algo De la cabaña ahí En Costa Esperanza Una historia así No coincidía con lo que es En realidad que no sabe No sabe arreglar nada No se lo ve muy útil En la vida real ¿Te tiene un dato lindo? Sí Yo era muy flaco Ay, mi vida No, no, no Pará Coma Ah Coma, mucho coma Y después de verano En verano 98 Por culpa de mi mamá Engordé Y empecé a hacer obeso ¿Pero por qué por culpa de verano 98? Porque mi vieja es la primera vez Que se enganchó con una tira Y nunca más cocinó Y todos los días pedía hamburguesas Ay, mi amor Te lo juro por Todos los días Entonces No, no, shh Y los viernes que me tenía que llevar Al aeropuerto Para venir a Buenos Aires A ver a mi viejo Era tipo como me pierdo Claro Y empecé a engordar por culpa de ella Escuchame, ¿querés que el titular sea Por culpa de Nancy Uplá Soy gordo Soy gordo Por culpa de Nancy Uplá ¿Cuántos años duró en el 98? Duró como tres años Yo me bajé al año y dos meses ¿Te aburriste? No, no podía ¿Te querías hacer otras cosas? No, no Aparte sabía que realmente La estructura del programa Pasaba por otra cosa también No es que dejabas en banda Una situación Había mucho para contar Y se contó un montón después ¿Y eso que tenés De que sos buena espectadora Y además Te hace que seas buena espectadora Del libro cuando te llegas ¿Tenés buen olfato Para darte cuenta que agarrar? Sí, sí, sí Porque veo como que elegís los laburos Sí, sí, sí No tengo nunca la desesperación De salir a laburar Eso me gana Ok Y es un punto a favor Tampoco la necesidad económica irreversible Salvo ahora que estamos un poco complicados Pero digamos nunca Por suerte Y por el ángel que tuve Nunca tuve esa necesidad De tener que salir a laburar Entonces elijo como muy tranquila Leo tranquila ¿Desde cuándo eso? Y la verdad es que Empecé a laburar en esto Se armó un buen circo ¿18? Virtuoso No, 25 Ah, ok Cumplé 50 la semana que viene ¿Qué? Sí, sí ¿En serio? Gran milf Dios mío Muy bien ¿Y qué hiciste que fue una garcha total? Que vos decís No, que por un gasto, por favor Le fue como el traste, duró Sí, sí, sí ¿Qué hiciste así? Después de Montaña Después de Montaña Me habían llamado para una novela Con Gustavo Bermúdez Que se hacía en el sur No sé si se acuerdan Alén Luz de Luna Ah, Alén Luz de Luna Unos nombres, boludo Alén Luz de Luna Buen nombre, ¿eh? Fino, fino Sí Y bueno, me llamaron Para protagonizar con él Casi me cago encima Le dije que no, no, no Era irse nueve meses al sur No, no, no Ah, no lo hiciste No, no lo hice Entonces me llamaron para una novela Con Araceli y Laporte Que duró tres meses Malísimo ¿Cómo se llamaba? El último verano Uy, claro Me moría la novela Vamos con eso, ¿no? Vamos con verano Había que invocar Sí ¿Y tu formación cuál es? ¿Es desde los oficios? ¿Desde la práctica? ¿O has estudiado? Sí, estudié, estudié Estudié Todos los años de secundario Estudié teatro Con profesores Y después me estudié Nada Me metí en la universidad Hice diseño gráfico Fui asistente materno infantil Hice muchas cosas Me resistía al teatro Hasta que mi vieja me dijo Anda, anda a estudiar teatro Y bueno, ahí empecé a estudiar Con Hugo Midón Y a los dos años Estaba estudiando con él Dejé una foto en Canal 13 Entre 3.500 personas Y me llamaron ¿Sólo era por la foto? Una foto carnet aparte Era, no tenía book Ni nada de eso ¿De la facu y demás Eras tipo la que llamaba la atención? ¿La bomba? ¿Sí? ¿La que tenía locker? No, para nada ¿No? ¿En serio? No, no Siempre fui muy machona Muy de estar con los pibes Muy de onda Amistad Te abrazaban con palmada Nos abrazamos Vos estabas esperando la caricia Esa circular en la espalda Y venía un palmadón Sí, sí, sí ¡Nancy! Diseño gráfico Este sabe de eso Pero diseño gráfico ¿Hace cuánto? ¿20? Y sí, en el 98 ¿Qué era lápiz? En el 88 No, con las Rotrins No, no había nada de computadora 0.5, 0.1 Todas Todas las Rotrins Que tuve que aprender a usar Con más Rotring Claro, ¿te acordás? Y nada, fue una experiencia re linda Me encantaba, ¿eh? Me encantaba Pero fue tu vieja la que te dijo Che, lo tuyo es el teatro Dale con eso Estudiá teatro Y andá, buscá tu laburo Y ahí fue que Canal 3 se convocaba a actores Ahí en un clasificado de Clarín Canal 3 se convocó a actores Y dije, bueno, voy No sé yo Cola, 3.500 personas Y me llamaron al día siguiente Para hacer un casting Y quedé, y quedé, y quedé Y iba quedando Mirá, vos sabés que Nos visitó Lali Espósito hace un tiempo Y a ella le pasó esta famosa historia Que se equivocó de casting Fue un casting que no era Y... Era mejor Y empezó como a hablar Ella pensó que estaba yendo No me acuerdo Era... Bueno, no importa Se está mandando un bocado de suyo Es que llegó Con el alma en la boca Con el alma en la boca No, y se equivocó Y cuando le dijeron que no era el casting Se enojó Y empezó como a putear No sé qué Como una petiza De 11 años Y dijeron Eso nos gusta de vos Y la contrataron Ah, re loco Cuando la estrella te encuentra Sí Te encuentra Yo siempre digo eso Nunca salí como a buscarla A ver Me encontró Me encontró Me sorprendió Me fue sorprendiendo Año a año Y bueno Y estamos donde estamos Y me sigue sorprendiendo Porque siempre aparece algo Al que sigo Y que me da buenos resultados Hay mucha gente Que vos creés que Tipo que tiene O tu ángel Tu talento O igual que los que le fue bien Digamos Todos tus compañeros de elenco Que no está pudiendo llegar Y lo tiene a eso Sí, claro Es más Tiene mucha más vocación Que yo Mi vocación Siempre Está ahí Te fue llevando a vos Me fue llevando a mí Yo la fui descubriendo Pero no es algo Que yo te podría decir Amo lo que hago Quiero morirme En un escenario Actuar en mi vida Nunca me pasó eso Pero bueno Tengo la facilidad Para Entonces La verdad que la comparación Con mis compañeros Siempre es ¿Te dio culpa en algún momento eso? Siempre Siempre Viste que hay como una confusión Pero vos tenés mucha conciencia de clase Vos sos una de las actrices más reconocidas No tenés eso que decís Como la necesidad imperiosa De salida laboral Que soy yo Pero evidentemente Te interesan ciertas cosas Tienen que ver con la justicia social La redistribución Por más que hay gente que no lo entiende Y piensa como Eh, pero si estos se van a Europa ¿Por qué van a estar pensando? Dicen que un iPhone Tienen un iPhone Bueno Más allá de esa discusión Que es medio tonta Y difícil de explicar Para algunas personas Me imagino que te debe dar culpa Si ves como actor Está con tanta vocación Y todo Y vos que tenés Como un ángel Que hace que te Que naturalmente Se arme Esa continuidad Sí, sí Siempre me dio culpa Siempre me dio culpa El éxito Entonces encima De un año para el otro No era éxito Era 30 puntos de rating Tenía montaña Me desequilibré un poco En ese momento No soportaba Tanto nivel de éxito Claro Miedo al éxito Entonces Este Y bueno Pero en realidad Lo que escondía Era una gran culpa Mirá Me esté yendo bien Económicamente Me pude comprar un auto Un departamento Ese año con el teatro Eh ¿Y eso que te diste cuenta Con? ¿Terapia? ¿Sola? ¿Con el tiempo? Charlando? Costo Cuesta Todavía hay algo Del tema de la culpa Que uno lo lleva Ya acomodadamente A mi edad Ya se hizo carne Ya se hizo carne Pero vivo muchísimo Más feliz que antes Mirá Yo tengo preguntas Re peluquería Re tipo Mi vida Precindada Yo quiero hacer una pregunta Bien básica Pero re linda para mí Mi amor ¿Cuándo te acostumbraste A que A que Charry era Un chabón normal Que se levantaba con voz Y hacía un jugo ¿Me entendés lo que te digo? Fue fuerte eso Claro Yo me levantaba A poner la mañana temprano Y lo veía en la cama Dormir Y decía Claro Meditá tapado Meditá lo más afuera Qué chongo Mamá Sí, sí, sí Tremendo Fue hermoso Ese proceso Y estar envejeciendo juntos Eso es lo loco Los dos Añejando digamos Sí, sí, sí Y como religiéndose Y sigue funcionando la cosa El motor Que tiene que estar encendido Está Eso está bueno Porque comparten Mucha cotidianidad A veces laburo Lo que sea Sí, sí, sí Hijo, familia Como tú Unas cosas que a veces Van en detrimento De cierto erotismo Claro Pero me parece Que nos pasa algo parecido A los dos Que él ocupa como un lugar Principal en mi No sé En mi andar En mi despertar En mi vivir Que necesito que esté Y viceversa Claro Como que Estamos ahí ¿Nivel laburo todo? A todo nivel A mí me gusta laburar con él La paso bien ¿Cómo me calenté con la escena de la deuda? Uy, eso ya sabía ¿Qué te iba a decir? Decí que estaba mi suegra al lado Pero aparte al toque Con la suegra Yo busqué una toalla Una mantita Algo Pero era enero Era enero Una de arredo Así era gruesa Digo no, no Tremendo Aparte que al toque ¿Cuánto? ¿Cuánto capítulo? Al capítulo Me agarró contra una pared Con una birra en la mano Todo el trash hermoso Sí, me acuerdo Sí Una birra barata en la mano Sí, sí, sí Re, re, re Ropa barata Toda la ropa ¿Y te da más vergüenza ser con él O con alguien que no conoces? No, con alguien que no conoces Siempre es engorrosa esa situación Es el cuerpo Es el físico Es la exposición La desnudez Es por más que hay miles de trucos Claro Y también como actriz O como actor Tenemos una relación Diferente con el cuerpo No nos pasa lo que Las personas comunes Empiezan a frotar Con otra persona Como que te vas acostumbrando a eso Como que es una tega Hay un montón de gente Qué sé yo Toda una historia No te pasa Qué sé yo Puede pasarte A mí con Pablo me pasó Digamos Me enamoré Ahí, uff Claro, bueno Me enamoré ¿Qué, laburando? Sí ¿Dónde? Los buscas Los buscas de siempre Ah, no sabías ¿Eso era Canal 9? Sí ¡Azul Televisión! Sabe todo Esas garchas Sabe todo Ah, viene a ser una pileta Quiero tanto, sí Claro Fue fuerte ¿Y esa qué época? ¿Qué foto de charriera? Sebastián Estebanés No, la mejor ¿Pero largo? Ahí, una ahí A ver, poné los buscas Algún archivo A ver cómo estaban los dos El Kenny Labardi Los Brangelina Argentinos Callate Duplarri Duplarri Los duplarri Los shippeamos Y escuchame una ¿Hace cuánto que están juntos? 19 años 19 años Una banda Una banda Una banda, sí ¿Y cómo es? Mirá, me ha soado de bote, boludo Mamá No, con tu tía me desubiqué Con tu tía fui buena Porque le dije la mitad de las cosas que se merece ¿Y vos qué te mereces? Te tengo que matar Esto es polémico lo que pasa ahora Yo te voy a matar a vos Te voy a matar, Martín No pasó el filtro Y el musicalizador fue ese día Cuando se entere papá Mirá, mirá, mirá Uy Pará, pero mirá Le pega No Le pega Me pegó ¿Lo ves ahora? ¿Cuántos años fue esto? Y esto fue en el 99-2000 Re charri todo Re charri todo Claro Creo que la mayoría de las novelas de 10 años de esta parte Hay que reescribirlas todas Sí, sí, sí Ya no se puede Como todo lo que era tipo construcción de la pasión Y qué sé yo Ya no pasa mucho el filtro Ya no va Salvo que cuentes un personaje Que bueno, que le vaya Que haya algo que tenga que ver Ahí está, mirá Mirá, mirá el bote ese Por favor Bueno, pará Los maridos de las amigas tienen bote Y con bigote me gusta el doble Hermoso Y bueno, ahí se engancharon, laburando Ya nos enganchábamos Estábamos los dos en pareja Fue como una situación medio heavy Así que bueno, se tardó mucho en poder reencontrarse Y darse cuenta que bueno Evidentemente valía la pena el quilombo O lo tenso de la situación Sí, sí, fue tenso Fue tenso de la cual la responsabilidad Y por supuesto, de todo era yo Claro, vos Como mujer Sí Con un hijo ¿Cómo va? Fui centro de miradas De cuestionamientos bastante heavy En aquel momento que no había Twitter Pero había foros Ok Foros de opinión Igual si sos público Claro ¿Afuera o adentro? ¿Qué cosa? No, no, no ¿Qué preguntas? No, los cuestionamientos Ludo No, cuestionamientos de opinión Sí, no, de todo De todo tipo No, no, digo Porque son situaciones Por supuesto Son, digamos Las transiciones Cuando Pero bueno Evidentemente no era una No, no, valía, valía No era una aventurita Era un romance Cambio de gobierno era Era cambio de gobierno Claro, claro ¿Vos cuántos hijos tenés? Yo tengo un hijo con Matías Sí Luca Divino Hermoso Y después tengo a Morena Y a Julián Con De la Presidente De la nueva gestión Luca Tremendo personaje Sí, 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 sí Más de lo que uno se puede imaginar Le copa todo esto Sí, sí Le copa a la radio Le gusta escribir Es columnista Sí De esparpajo Total Yo veía un programa Que él hacía en YouTube Sí En la época En la época de Grados El chiquito Tipo corte youtuber Hablando a cámara Y en un momento Tenía como un Tenía como un croma No, es que es difícil encontrarlo Pero Y estaba como hablando En un croma, qué sé yo Y vos entrás a buscar algo Entra a buscar algo Al placar y dice Bueno, hubo una gran invitada No han sido clara Ay, buscá eso, por favor No, no sabés lo que es Una celebridad Una celebridad Una celebridad Entraste en plan casa En pantufla Sí, entró como a buscar Ni sabía que estaba Bueno, bien Estaba sucediendo un show Impresionante Y los otros, ¿no? Digamos, ¿qué edad tienen? Morena tiene 16 Y está como, sí Muy militante Va a ser política Eso digo Le gusta meterse en el barro Es una ofelia, digamos Sí, sí, sí Sí, sí Tremenda Y Morena se contagió de ustedes O ustedes también se contagian Cosas de Morena En su militancia Las dos cosas Las dos cosas Me parece que hay una bajada De línea en casa Una forma de vivir Una forma de ver las cosas Que Morena agarra Y bueno Junto con su propia convicción Hacen un cóctel maravilloso De la cual Terminamos nosotros Escuchándola a ella Pero Morena ve esta escena De los bucas de siempre Y dice No Jate de joder Aparte las vivas estas Son resororas de por sí No es algo que yo tengo Que construir con ella Ella siempre me va a defender a mí ¿Cómo permitiste? No te hago eso Y sí, vienen mejor chipeados Absolutamente En todos sentidos Para nosotros Implica un trabajo Ustedes son mejor chipeados Que nosotros Para empezar Sí, pero igual también Sí, sí Igual tenemos treinta y pico Digo, como también hay cosas Que van llevando Vos tenés treinta y dos Vos tenés treinta y dos ¿Qué te querés hacer el adolescente? Bueno, pero sí más nene yo, boludo Digo, no Tenés que desandar Un montón de cosas Que están ahí flotando Tenés que construir cosas Algunas las ves Otras no las ves Sí, en la mayoría En el caso más del padre Que de la madre No las ve No las ve No las ve No las entiende Bueno, ¿qué haces? ¿Te resistís a eso? ¿O te entregás a escuchar a la piba? Y ver si te tocan algo Bueno, eso va sucediendo Me quedó una pregunta Que tenía que ver con lo de antes Que también tiene que ver Con tener familia Que hay que bancar Una familia de cinco personas Sí Vos cuando decís que, por ejemplo No tenés la necesidad Y la desesperación De ver qué haces ahora Ese respaldo que te da también Haber laburado tanto Y tener tu casa Y que todo lo que te ganaste En base al talento y al laburo También te da una tranquilidad A la hora de poder libremente Expresar lo que pensás Absolutamente Porque te chupo un huevo Que se te cierra una puerta En TN Te reayuda Te reayuda Es libertad mal Exacto Total Libertad total Total De saber que si tenemos que No sé Mudarnos a otra casa Lo haríamos Pero nunca poder Digamos No poder decir Lo que uno siente Y piensa sobre Más que nada Pero cuánto Bueno, listo Yo ya puedo decir No de careta De decir Voy a decir lo que pienso Porque eso pesa más Que mi próxima tira ¿Entendés? Cuánto hace que me pasó Y que le podés decir Listo, está liberado esto Siempre me pasó Por eso también me comí varios tortazos Nunca fui condescendiente Que se yo Para los medios Nunca es que me quisieron Siempre Siempre estuve a la cola No solo en cuanto a las críticas Sobre mi laburo Sino a mi personalidad A mi forma Nunca fui la mejor vestida De los Martín Fierro Digamos Nunca fui condescendiente Nunca te dijo Fabián Medina Flores Como la cábula del amor Benito, ¿no? Lo mal que me pone eso Me imagino que te duele Ah, es un puñal No sabés lo mal que me pone eso Escuchame Y con Brandoni Ahora laburamos con Benito El retiro El retiro Sí, sí, sí ¿Qué onda? ¿Cuándo las charlas hay en el catering? Eso Bueno Yo lo que hice fue ponerme en un lugar De escucharlo Y hubo como un mutuo respeto Jamás se habló de política Jamás Ah, bueno Y se llevaron bárbaro Es un cabo risa, Brandoni La verdad que es Es risa Y qué actor Es un actorazo Es una bestia, boludo Es una maravilla Yo no me la iba a perder Ni en pedo esa Por una diferencia Así que realmente me pongo Va en mí decir que Me puse el traje de Voy a ser condescendiente con él Lo voy a abrazar Voy a desactivar Cualquier tipo de fricción Que pueda llegar Y aparte hay una diferencia Para mí es importante Que es que Brandoni cree en eso Con convicción O sea, él es radical de toda la vida Exactamente Y defiende este modelo O sea, considera Digo, lo mismo te habrá pasado Con Martín Zeffel Que es el ex socio de Pablo Lo que lo defendieron desde el mismo Una cosa es un operador político Alguien que está saliendo A decir cosas A las que no cree Es otra cosa es alguien Que cree en algo Lo defiende con convicción Y podés estar totalmente opuesto Se puede volver más difícil Cuando uno cree que Bueno, no sé Que una visión es mejor que la otra Se puede volver más difícil Sí Pero bueno No es lo mismo Cuando alguien cree con convicción Exactamente Sí, sí Yo tampoco me muero Porque me entienda todo el mundo Me pasa eso Yo no me puse la camiseta De decir, quiero explicarle a Beto Que es lo que yo pienso Porque esto es lo mejor Ay, alto de así Nena ¿Qué es lo que pasó? ¿Me explican qué es lo que pasó ayer? Que no Usted lo entiende más que yo Lo de ¿Qué pasó? No, lo de la interrupción voluntaria Del embarazo Que ayer se decidió Claro, claro ¿Qué fue lo que pasó? Porque realmente Bueno, hoy cambió lo que decían Sí, parece que Macri volvió atrás ¿Qué fue lo que? ¿Qué era lo que se había propuesto Y que él bajó supuestamente? ¿Tenía idea? Era el protocolo de la ILE Sí, eso Salió Lo mandó Rubinstein Que es el Ministro de Salud Sí Y apenas salió Se salió la noticia Que desde el Poder Ejecutivo Lo habían dado de baja Lo habían anulado Como ni se va a hablar de eso Exactamente, no Entonces se armó mucho revuelo Pero hoy en el boletín oficial Seguía vigente Ok O sea que no se Hay como una nebulosa Que no se sabe si Si dio marcha atrás Si dio marcha atrás O si no se publicó Lo que sea Se vino mucha Mucha cosa en contra también Por ahí ha recapacitado Es una ley de 1921 O sea, no es No es que es una cosa de ahora Que digo, también Igual te estoy tocando a boca Sí, yo también Revocará el protocolo Del aborto no punible Eso Que Macri iba a revocarlo Quiero conocer la casa Me interesan las casas Como me intrigan ¿Qué onda tendrá su casa? ¿La mía o la de Mauricio? No, la Mauricio Está recheta, obvio La Mauricio depende cuál La Quinta Oliva No debe ser linda Y la remodelaron mucho Juliana le puso su toque Su toque Se llena de gente ¿Pibe la casa? Sí, sí, se llena de pendejos ¿Paran ahí? Sí, sí, sí Siempre hay uno o dos durmiendo ¿Virrean? Sí, virrean Sí, todo, todo Claro Ahí va Sí, sí, sí ¿Y la más grande ¿La más grande es la 17? 16 ¿Y el otro? 19 Ah, ese virrea Sí, sí, ella también Un culito caliente De loquear Es como que no le terminan de gustar todavía Pero quieren por ¿Y ustedes para sus hijos son unos capos? ¿O también? ¿O dos momias? Son dos momias ¿Los ven cool o no? Ahí vienen los K de nuevo Yo casi seguro rompen los huevos Ahí vienen los K No vuelven más No vuelven más No, digo, pero no Yo creo que sí ¿Se copan con lo que hacen? Sí, sí, yo creo que sí Sí, yo soy muy de ponerme a la altura de las circunstancias siempre Sé cómo vibra No alzo la voz No trato de dar explicaciones Enseñándoles cuando no se me pide ¿Le hace panchito? Me ubico bastante Sí, sí, les hago panchito Les ordeno la cama Se quedan a dormir varones Mujeres, de todo De todo Sí, sí, sí No hay distinción Ok Y con el tema de tener pareja a esa edad Novia, noviacito y que duermen juntos Viste que eso es un tema medio Hay padres que dicen Grieta mal Claro Mirá, todavía no me pasó Pero, qué sé yo La verdad que tenemos una gran comunicación Sobre todo ella y yo Sí Con los tres tengo muy buena comunicación Pero bueno, ella y yo Ya sabe cuáles son los pros y las contras Y qué es lo que tiene que cuidar Y es bastante responsable Todavía no trajo a ninguno O a ninguna Ok A mí no es muy difícil Si nos íbamos de vacaciones se podía Ah, caramba Pero en mi casa no Claro Bueno, era una regla Está bien Qué regla rara Por una regla rara Como culiar en enero Se puede culiar Justo el mes que no hay que moverse Tampoco que en febrero Entre febrero y diciembre Estás con muchas opciones Bueno No hay que Che, querés comer No, mi amor, gracias ¿Vos Martín? No, tampoco Escúchame Este año hiciste el retiro Y ahora estás por empezar a grabar algo No sabemos si se puede decir o no No sabemos No sabemos Ahora voy a grabar un capítulo en Telefe De una serie que se llama Los Internacionales Que todavía no salió al aire Ah Vamos a ver qué pasa Vamos a hacer un capítulo Un capítulo Como vean ¿Pero que es una tira o un unitario? Es un unitario Ok Es un unitario Que después no sé en qué plataforma se pasa Si se pasa en vivo ahí No, no, no sé Y sí No preguntaste mucho No preguntaste mucho Voy ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la ropa mía? Voy, pumba ¿Hay algo para picar? ¿Qué hay? ¿Cuánto tengo? Ok ¿Qué va a ser? ¿Todas historias separadas? No, me parece que sigue Es una historia con un correlato Está metidísima en el guión Está metidísima El libro la volvió loca ¿Cuánto hay? Bueno, no Miré de cabeza Nada, bien ¿Viste lo de Sagay? Sí, claro Expliquemos bien qué es ¿Usted qué sabe explicar? Sí, bueno Sagay es una sociedad de gestión Que se armó en base a poder obtener el derecho al intérprete Que estaba desde el año 1923 también no se cumplía ese derecho Que es la recompensa por las emisiones de nuestros trabajos Repeticiones, emisiones Sí Bueno, se dio el derecho Adquirimos el derecho y se forma Sagay Y se empezó a recaudar nuestros trabajos en el mundo Ok ¿Dónde? Sí Hay diferentes partes del mundo donde Si tienen ellos un Sagay Hay como una cosa de reciprocidad Donde ellos cobran lo que se pasa acá y viceversa Al margen de lo que uno cobró por hacerse Cuando se repite Ejemplo, casado con hijo Exacto Tipo, se compraron cinco casas en Nordelta Gracias a Sagay Cada uno De Bellis, por ejemplo Sagay te estamos buscando De Bellis le tiene que ir a Sagay Y chuparle los huevos a Sagay A Pepe Soriano A Jorge Marrales A nosotros nos ha entrado Una vez que me entró Un retroactivo Me ha salvado Me fui a Nueva York Me ha salvado alguna cosa Es maravilla Es hermoso eso Es una maravilla Y después nosotros también nos salvó Argentores también Sí, también cosa que nos descubrió Ah, muy bien Luquitas Muy bien No, hay que buscar Hay que buscar Aparece un PDF y decís Ah, qué bueno No, también hay algo que es cierto Bueno, estos años fueron más complejos En cuanto a tiras y a ficciones Porque los canales hacen una tira cada uno Y por ahí ni siquiera arrancan durante todo el año Y además Antes había dos tiras Dos unitarios Tres unitarios Había de todo Sí, más canales y más ficciones Había en el Nueve Había en América Se hacía una ficción cada tanto ¿Te acordás? Y demás Pero muchas veces los actores El que protagoniza una tira un año Al año siguiente no protagoniza una tira No forma parte de un elenco Sí, la verdad que te conviene Las tiras duran solo un año Como mucho duraban dos En general el actor termina agotado O no quieren repetir Entonces la profesión del actor Incluso de los más conocidos Es muy oscilante Exactamente Y depende un poco también De cómo cuides vos tu imagen Porque si le das a la gente Tanto de vos Todo el tiempo Tira tras tira No es algo que convenga Pero la verdad que tienen que laburar Sí Entonces uno tiene que encontrar Una dinámica en la cual Cuide eso Y bueno Y hagas lo que te gusta Y bueno Siempre está la opción del teatro Las películas Tampoco es que se filma Vos teatro no hiciste mucho Hice poco teatro Y poco, ¿no? Sí, no me gusta No te copa Ahí se juega por ahí Lo que decís de la pasión Todavía lo mismo No, no Sí, sí, no ¿La paja? Sí, re Re paja Y cuando lo hice Lo recontra disfruté Y dije Che, la puta Me sale bien Tengo condiciones Puedo hacerlo El laburo Me gusta Es el laburo físico Después de casi Y cuando hicieron La de 100 días Con Ortega Además de un guionista normal Sí Cuando se trata Un tema importante Así Donde hay una conciencia Hay una bajada Bien clara Se llaman entidades Hay además de un guionista Diferentes Claro Coach ¿Qué hay? ¿Cómo es? Sí, se llama Cuando fue lo de la identidad de género Que contamos Con el personaje De Maite Lanata Nuestra primera invitada fue Ay mi amor Por favor Divina Collita Y bueno Sí, sí Estuvo re preparada ella Con esta entidad Y los autores Y los productores Todos No había que Tratar de no pifiarla Lo menos posible Por eso Pero el director En ese caso Dirige más visual Porque por eso Le puede decir Esto es así Y el chabón Es así Tiene que estar también De alguna manera Embebido En la situación Y como es un tema Tan complejo Y de tan poco conocimiento La podíamos pifiar feo Pero la piba Lo tenía tan clara también Y el universo Que tenía alrededor De pendejos también Que nos ayudó todo Igual contamos Una madre que entiende Un abuelo que no entiende Que se niega Contamos con las diferentes Visiones Y a ella le pasó algo Medio loco Que es que el abuelo De la vida real No entendía A Maite Ay mi amor ¿Vos escuchaste eso? Bueno fue en el programa De Matías Matías Sí fue tremendo Vamos a llamar a tu abuelo Para sorprenderlo ¿Quién es usted? Lo empezó No usted no puede Y vos quién sos Lo empezó a putear Horrible Horrible Con respecto Usando como ejemplo A Maite Hay alguna fórmula De como para Ella estuvo en un momento Pum Haciendo 100 días El marginal Y es re pendeja Atab Atab Y bueno ¿Están atab? Ah no sabía ¿Hay alguna fórmula O algo como para Permanecer Tanto tiempo Que es lo que te pasó a vos Digamos Porque fuera el talento Coso también Que es más suerte O más talento Fórmula de la permanencia Claro Hay talento Pero hay talento también Para saber elegir qué Maite En ese Maite empezó Haciendo el elegido Hacía de una chica Con trastornos de conducta ¿Te acordás? Con Leticia Breach Exacto Peinaba la muñeca Ahí estaba Exacto Sí, sí, sí Y bueno Autista Leticia Leticia Le peinaba Le peinaba la muñeca Le peinaba la muñeca Ok Perdón Ay, qué cosa de loco Ay, mira Tiene que salir este gordo Zarpado Bueno, ¿y? O sea que ella siempre supo Que quería elegir Cosas que Desafíos Desafíos Que sean complejos Y fue así Fue elegir No, pero me refiero a Pendejos que han estado En el momento de Uh, este es ese Qué sé yo Uno de los Cebollita Que en su momento Era Bruno Mars Bueno ¿Sabés quién era? Vende yaguarma ahora Era como ¿Cómo se llamaba ese? Que salió con Mónica Que decían que había salido Con Mónica Gallo Uno que Elías Viñol Ah, y ese nene Ese la va a romper No, pero es actor de teatro Pero como que en un momento Parecía que iba a ser Como corte fama, 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 fama Y como que, no sé Se debe haber quemado Porque también te cansás un poco No quemado de la imagen Sino que Sí La mirada del otro es terrible No, no, no Hay que tener realmente Una conducta Un manejo de De las emociones Y de la Y de la locura interna Que tampoco es fácil, ¿eh? Este laburo no es fácil Me siento Percival Julio Blanco Uno que sabe mucho de televisión Que me acuerdo de todas las tiras Sí Pero Hace muchos, muchos años Que calculo que estabas Como en la máxima exposición Yo era como Yo era un adolescente Que miraba televisión Sí Y vos estuviste en Trip Que era un programa Que producía Pergolini Y creo que un poco Te perjudicó la imagen Porque se te acercaban Unos fans al auto A saludar ¿Cuál era, Irene? ¿Te acordás? Sí, sí, sí Trip era el del auto Sí En Telefe En Telefe Que estaba re bueno Giraban los invitados Eran distintos Sí, claro Todas las veces Iban duplas distintas Estaba buenísima Fue avanzada Buena idea Y había un capítulo Que era con vos Y Diego Ramos Diego Ramos No, no, fue terrible Y se acercan Horrible Yo digo que es el fin De mi carrera artística Bueno No quiero escucharlo No, está bien Ustedes sacalo, sacalo No, no importa Ponelo, no pasa nada Pero que pasa nada Me hago cargo Eso soy yo Se acerca un montón de gente Y era como Y entonces ella saludaba Por la ventanilla Y suponía que subía El vidrio Y decía como Ay, me lancé todo Por Dios Y es obvio Y yo como que en ese momento Dije como Ay, ¿por qué? No sé qué Y después digo Claro, obvio Mirá lo que era una locura No, no, yo estaba en mi peor momento Ahí, peor momento No quería saber nada No, no, quería ir A fusilar a todo el mundo No, no era tan chica Así, 28 años No, no Guerrera total, mal Pero ella estaba harta Estaba harta Harta, harta, harta No, no, no Pero más que nada Porque no lo sabía manejar Porque incapacidad total Para disfrutar también La situación Y bueno Pero no es disfrutable eso Vamos a decir la verdad O sea Vamos a decir como si nosotros Tuvimos los estantes Nosotros que somos muy famosos No, te decís la verdad Es feo O sea Uno quiere laburar por eso Pero la verdad es decir No, no quiero que me rompan Con la política también Cualquiera puede ir a decirte Cualquier cosa Sí, bueno Cualquier cosa El otro día estuve en Mar del Plata Estaba comiendo En una pescadería Re linda Estábamos comiendo con Pablo Y pasa una señora y dice Hay que ir a darle de comer A los pobres ¿No es cierto? Sí Sí, sí ¿Por qué? ¿Y por qué no le vas a dar de comer A los pobres? Usted va a darle de comer Sí, yo voy Ahora mismo Qué estresante Pero, ¿qué le pasa? Claro, bueno Pero bueno Esas miles ¿Has tenido en la puerta De tu casa guardias Tipo así Mirando por la cosa así Para salir y eso? Todo eso ¿Con qué cosa? ¿Con qué conflicto? Bueno, acordate que Secuestraron al padre de Pablo Uy, sí, boludo Eso lo vi en vivo Eso fue tremendo Eso fue tremendo Eso es mucho Salió de todo La locura Lo que nos podíamos imaginar Que podía llegar a pasar Claro ¿En qué año fue eso? ¿2000? Claro 2001 Uy, boludo Eso era en vivo Es como cuando se cayó al pozo Es un nene ¿Te acordás? Esas transmisiones Que para todo Y es el Sí, tal cual Salió a la puerta Fue tremendo Fue tremendo, tremendo, tremendo Y bueno, después tuvimos varias Vale, ¿y vos arrancaste medio La relación con eso? Y sí Yo hacía muy poquito Que estaba con Pablo ¿Por qué te metés ahí? No Porque estaba bueno Pablo Pero tampoco para bancar tanto ¿Por qué tanto? Entiendo Tenés tu fisiquito Todo Pero yo soy joven Qué buena es la mía Fue fuerte Fue fuerte, claro Sí, fue fuerte Bueno, por suerte salió bien Sí, por suerte salió bien Y por suerte también En todos estos años Aprendí a manejar hasta eso Eso aprendí a manejar lo distinto Ya nada me atraviesa Ya nada me Me pone loca O sea que la piel se te volvió más dura Con algunas cuestiones Sí, sí Sí, madurás Madurás y tratás de hacer todo lo que te afecte Lo menos posible Claro Y la verdad que me pasó cuando fue lo que Dije una barbaridad en unos premios Ah, no Eso ¿Qué cosa? No, eso ¿Qué? ¿Pero de una tira? Claro De un unitario Veníamos a ser socias Sí En Polka Y fue el primer año en donde Los programas salían en otro horario Sí Te lo ponían media hora después Te ponían un barrido de algo en el medio De una escena dramática Sabrositos ¡Ah! Una cosa que vos decís Aparte era una serie que era buenísima Que se llamaba Socias Que era de vanguardia Polka Sí Que era Mercedes Morán Pietra y vos Exacto ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ari, Ari, ¿cómo se llama? Yo no estoy tan afilada Yo sé, pero no me quiero exponer No me preguntes por qué tengo toda esta información ¿Cómo se llama el Yomo a la TV? Que es como un Ventura más aventurado Guillermo Blanco Ese Guillermo Blanco Ah, ella también sabe toda esa mierda Sí Sí Bueno, ¿y? Escuchatele ¿Qué dijiste? Bueno, y ahí, bueno Nos nominaron, qué sé yo Nos dan el premio Y bueno, obviamente el rating iba oscilando Iba cayendo porque el programa estaba a las 11 de la noche Y pasaban a las 12 Tampoco te calentés y nos rompas todo el equipamiento Una vez Tinelli dijo que los miércoles no salía Y que, bueno, el martes como había hecho mucho reto Dijo, mañana salimos Las chicas, las socias, lo van a entender Yo decía, ay, qué verón Bueno, yúdica Obviamente no había entendido el código de nuevos de la televisión Y bueno, agarré el premio y dije ¿Qué? No, tampoco No hay tan cero en el orto el premio Dije, no, dije que le agradecía los 10 puntos de rating Que quedaron gracias a los inminentes cambios de horario Que tuvo el programa Y bueno, a todas las publicidades que aparecieron De los cuales nosotros no vimos un mango Así que les agrada Es como vos Hermoso, te banco a muerte Y ahí Adrián Suárez dijo Tenés razón, Nancy Te pido mil disculpas Y siguieron laburando lo más bien Yo trabajé cuatro años Yo cuando tenga dos casas Solamente voy a hablar para decir esas cosas Hay que tener un respaldo primero Pero limaron las perezas Sí, sí, sí Fueron tres, cuatro años que no laburé Pero ahí fue donde dije ¿Por eso crees? No, manja tanto ¿En serio? Fue impactante lo que empezó a pasar públicamente Empezaron a matar, a matar Dije, esto fue tremendo Digo, ¿qué hago? Me engancho en la vorágine O me escondo, apago todo No escucho nada Y empiezo a crecer emocionalmente Para que no me afecte tanto esto Porque esto no lo voy a poder cambiar Pero ¿cuándo estuviste tranquila vos? Y esos tres años estuve tranquila Tuve otro hijo Ahí va La verdad que hice mucho trabajo ahí Otra vez guardia en la casa cuando nació el hijo O guardia en la casa en la puerta del sanatorio No se los mostré al bebé Siempre escapando Qué paja Yo durante mucho tiempo pensé que tu hijo tenía cara de píxel Que era blureado Ya me preguntaban Lucas me decía Mami, decile que a mí no me pongan Eso no Lucas ya quería salir Ya sabía que quería que iba por ahí Es igual, idéntico a vos la cara Sí, somos re parecidos Lo que pasa es rubio como el padre Y vos decís que la gente te En ese sentido de la prensa Te mata por obsecuente O cuando te enfrentás a alguien O cuando generas una antipatía Que se yo ¿Es por obsecuencia y por ser más papistas que el papa De los medios? Que se yo ¿O es como O garpa? Caes mal Caes mal ¿Cae mal alguien que se sale un poco de la norma? Y sí, yo creo que sí El correcto El que es más bueno que nadie Y cae bien con todo el mundo Y siempre tiene la sonrisa Y la impecabilidad Vos un poco ¿Yo? Y yo soy ella Por eso no me quieren ni a vos te aman En los laburos En los laburos En las radios Sí En Calle Freire A vos te tiene todo el mundo Sí, no Te ve pública Ahí es bien Que le te diga todo lo que No, pero vos sos políticamente correcto Y el políticamente correcto Es verdad Vive más tranquilo Pero Sí, sí, sí La pasa un poco mejor Porque bueno Sabe qué decir En el momento exacto Y no se estresa Tiene inteligencia emocional Que yo tuve poco La aprendí a tener con el tiempo Pero bueno Me atravesaba todo demasiado Aprendí a eso A que no me atravese todo tanto A no leer A no consumir ciertas cosas Claro Lo que pasa es que Hay cosas que son para Tomarlas como causa propia Y hay cosas que por ahí Son más intrascendentes Más irrelevantes Exacto Digo, por ahí le empezaste a poner el cuerpo A las que te parecían más valiosas Sí, sí Y lo que también Parte de la prensa De la que comunica Decide comunicar de vos Porque hay cosas que son inmanejables Yo no manejo una nota De un tipo De una página y media Hablando de mí Que yo no Opiniones de él Opiniones de él Entonces eso va armando Una forma Que a la gente le entra por ahí En vez de saber quién sos vos Si vos no lees nada ¿Te lo mandan? Ya no Tu mana Yo no sé Alguien te manda Hablar Dijeron, esto es bueno No, cero, cero Ya tengo a todo el mundo Medio domestical No me cuenten, no me cuenten No me rompen los huevos No me cuenten, no me cuenten No me hace bien Entonces prefiero no Y hoy si no venías acá Por ejemplo Bueno, ahora cuando vaya a tu casa ¿Qué pasa? ¿Qué hace? ¿Por el problema ¿Es intruso en el living? No, ni pedo No, no No, los bancos Los bancos los quiero Sí, no, son divinos todos La vez que fui me trataron súper bien Pero no ¿Sonías con Pablo Lashus? Con Ale Guati ¿Fumás mucho vos? No ¿Pablo sí? Es el electrónico Ah, está con la pipeta Sí, está con la pipeta Ok, pero tuviste una época Más rock and rollera Que ahora y ahora Como que se cuidan más ¿O no? Me refiero a fumar Chupar y eso No, somos rock and rolleros Pero bueno Lo que pasa es que ahora Ahora acá Golpea distinto Golpea antes La resaca dura tres días Es una copa ahora Que ya casi ya Por eso no está haciendo tira Porque salió el viernes Entra a grabar los internacionales El mes que viene También va ahí con él Bueno, muchas preguntas random ¿Eh? ¿Me gustó? ¿Me encantó? Estuvo buena, sí ¿Lo pasé bárbaro? Sí ¿Querés llevarte un poco de sushi ¿En un tupper? Dale Ah, pensaste que te iba a decir ¿Ya está? Yo te iba a charlar tres horas más ¡Ay, mi vida! Sí, dale ¡Ay, mi vida! Jugamos algo por mí Escucha ¿Qué hora es? Las dos menos cinco Ah, está bien ¿Qué hora es? Hablamos una hora sin parar Hermoso Hermoso No nos apura nadie Acá eso está bueno ¿Viste? Otra radio dice Dale, querés poner un tema O te cuenta el... ¿Vos ponemos un tema, Luca? No, yo la estoy pasando bien Ah, joya Si quieren ponemos un tema Y si no, no ponemos un tema Están todos relajados ¿Viste la Leona? Escuchame Una hora más no tengo No, no, una hora no Pero... Es más, si querés elegí vos Un tema para cerrar Y todo Un tema... Ah, dale Puedes elegir el tema de música Con el que cerramos Ah, bueno Andá pensando También lo entrevistamos a Hendler Que es amigo Que protagonizó con vos Graduado, qué sé yo Y él es como más obsesivo Más controlador Y qué sé yo Él es obsesivo Muy, muy, muy obsesivo ¿Vos nunca te metés en el plano En ir a decirle al director Esto lo contamos así, asá? No, yo solamente le digo Mirá, yo tengo un perfil mejor que el otro ¿Cuál es? Este ¿Ese es mejor? A ver A ver el otro ¿Y a ver el otro? ¿Y a ver el otro? ¿Por qué? Para mí son igual de buenos No, son igual de buenos No ¿Pero qué tenés un premolar más masticado de un lado? De un lado tengo una cara Y el otro otro Sí, eso es todo La otra es como más armónica Y la otra no tanto Pero bueno Cuando se puede me lo cuidan Bastante ¿Todas tus escenas son de ese? Acá como Cacho Fontana Claro Como Sandra Dillon Como Julio Iglesias Julio Iglesias Bueno ¿Vos no tenés un perfil mejor que otro? Sí, con una bolsa de nylon en la cabeza Ese es buenísimo Ese es lindo Este, no Creo que este Hay uno Y de este lado tengo más panza real Sí Tengo como el oblicuo más salido Sí, uno es así Cosas que nunca le van a pasar a Charly, ¿no? Claro ¿Eh? Cosas que nunca le van a pasar a Charly Por ahí sí, ¿eh? Olvídate Olvídate Este, y entonces en eso no te metés Nunca, nunca No, no, no soy obsesiva para nada Soy bastante intuitiva para laburar Eh, cuando leo la escena Veo que me pasa Que es este Cuál es el correlato que viene del personaje Y lo propongo desde ahí No soy obsesiva La verdad que laburar con Daniel fue espectacular Para mí Me ordenó mucho Igual que Carla Son como más estructurados Más serios Más obses Sí Sí, sí, sí A mí me viene muy bien Más fríos Sí Por ahí para Sí, sí, ponele Sí Este, a mí me tocó laburar con él También él como director Y qué sé yo Y es como muy minucioso Pero sabe perfectamente Qué es lo que quiere Sí, es impresionante Y queda bien Lo que pasa que, bueno La neura es este Y la neura, mamá Pero bueno Una cosa es trabajar Y otra cosa es vivir con él Sí, claro Yo no me mudé No, tampoco No me voy a ir a vacaciones con Daniel Lo amo igual Pero por eso Vos sos de la que Tim Migue Que quiere terminar las cosas Porque sabe que se va a morir igual Y tat y tat O Tim Martín Que quiere hacer las cosas perfectas No, no, no soy Tim Martín No Ok, vamos carajo No soy Tim Martín Era obvio Le puse una burra y es igual a vos Bien, perfecto Escuchame Pará Y con qué cosas haces bien De, de, tipo Oficios ¿Sos buena para Sos buena para algo? Sí ¿Se ha cambiado de croicas? No sé No O sea, tipo Sí, soy buena para Para las cosas de la casa No, pero ahí ¿Tenés algún placer Algún disfrute que no conozcamos? Dibujar ¿Dibujás? ¿En serio? Sí, me gusta dibujar ¿Qué dibujas? Cualquier cosa El vaso Pero que como que Sos de la que habla por teléfono Y garabatea ¿Y qué aparece? Por ejemplo, a mi vieja Cuando garabatea Le salen payasos Ah, mirá A mi papá caballito Ah, mirá, mirá Caballos también me gusta dibujar Mirá, son difíciles Sí, son difíciles Pero porque tuve una profesora Que me dijo ¿No te salen los caballos? Bueno, vamos a hacer En dos horas Me hizo hacer como diez La pata atrás del caballo Hermoso El muslote ese Ese muslote De la cara Sí, la cara La cosa de acá El maxilar Ah, es hermoso Caras Me gusta dibujar caras Caras ¿Tapas? Caras Ah, pero Tapas de caras Tipo Nacio Plata Nos muestra su casa Es re lo mío ¿Fueres de la isla de caras? Jamás Esa cosa Y no, no te gusta eso De canje Y esa cosa Nunca no Pasaste por eso igual No, pues tengo canje Sí, no Vienen maravillosos ¿Cuál es el canje Que tenés que más te gusta? Podés nombrarlo si querés No pasa nada Ah, tengo los pantalones Progressive Vamos Vamos Pantalones Progressive Son buenísimos No me los saqué más Son cómodos Bueno, recién ahora Estoy viendo las mieles De estas cosas Claro Dormí un montón de años Pero van a comprar En un restaurante Y piden la cuenta Están los dos comiencen Cenando Vienen y le dicen Está bien esa invitación ¿Así o no? Sí No está pasando mucho Claro, la crisis Hace que no sean tan generosos Los restaurantes Claro No es una cuestión de generosidad Es que realmente no se puede El otro día Estaba tomando un café Y yo voy a muchas cafeterías Que se yo Me gusta mucho Y viene el dueño De la cafetería Y me dice Uy, qué placer tenerte Martín Escucho el imagen tuyo siempre Qué bueno que hayas venido No sé qué Bueno, te pido la cuenta Le digo yo Bien la cuenta Qué bueno, pero Nada, nada Un 5% En el lugar ese que Hay un lugar que a mí me gusta Mucho de ceviche Borré la story Yo ya había hecho la story Obvio Estaban comiendo los peppers Los chili peppers No Estaban un grupo de ¿En la cevichería que vas vos? Sí ¿Y le cobraron, señor? No ¿Cómo se cobraron? Los chili peppers Que fueron a tu restaurante No, qué bestia Es rarísimo Estaban en cuero Estaban vestidos No, estaba Flea Y también desafinaba Hasta para hablar el cantante Para pedir el ceviche Ay, qué malo Es un hijo de puta En vivo No sé, es imposible Ah, míralo Mega lugares así Que también te cobran Está bien, bueno Está bien Está Anthony Kids ahí, boludo No le puede cobrar un ceviche La cevichería esa Te hizo una tensión Él le pagó Casi que pagó el alquiler De seis años local Yendo a comer ceviche Pagando Y para el cumpleaños Nos invitaron Ah, bueno Bien Ceviche es caro Y le fundimos Le tiramos un bazooka Pero, tío Tien, tenés un lugar así Que vas, que decís Que acá vamos Si yo tuviera hambre Sí Vamos, tengo este lugar Que me van a Sí El Don Carlos de Tinelli Viste que va Ah, claro ¿Tenés algún lugar así? Y hay un lugar de ceviche Por acá por Este, sí Por Mira, que es ese Que a vos no te cobran No, no, no Me hacen una tensión Cada tanto En una esquina No le cobran el maíz cancha El Dorrego Claro Soy de la calle Dorrego Muy rico Muy rico Y bueno Y la verdad que son abundantes Las porciones Y no es muy caro tampoco Hermoso Bueno, pronto la vamos a ver En varias cosas Algunas saben cuáles son Otras no Las fiestas de Sagay Las fiestas de Sagay Eso sí Ay, ahí nos encontramos Migue Claro Gracias por venir Por favor Estamos retentos Una genia Charla, charla corte me encanta Tipo Bueno, y Pum Vos bien, sí Es la que va Vamos a comer un sábado Una gana de una birrita Te me dieron Bueno, gracias por venir Un beso de Sambal Un beso de grande éxito 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 Un beso de grande éxito